El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y al instante le siguieron. El episodio que acabamos de escuchar se ubica en las orillas del lago, donde Jesús caminaba y donde los hombres estaban entregados a su trabajo. La llamada de Dios llega a los hombres en su entorno corriente, en su puesto de trabajo. Ningún escenario sagrado para la llamada de los primeros discípulos. Simplemente el paisaje del lago y el fondo de las duras tareas cotidianas. Nos encontramos con dos relatos paralelos. Primero la llamada de Pedro y Andrés y luego, más adelante, la llamada de Santiago y Juan. La repetición le permite al evangelista insistir en lo que le interesa. Pero los rasgos esenciales y que definen cabalmente la figura del discípulo son cuatro. Primero, carácter central de Jesús. La iniciativa es suya. Vio, les dijo, les llamó. No es el hombre el que se constituye a sí mismo discípulo, sino Jesús, quien transforma al hombre en discípulo. Además, el discípulo no es llamado para asimilar una doctrina, ni siquiera ante todo para vivir un proyecto de existencia, sino para solidarizarse con su persona. En primer plano, está la adhesión a la persona de Jesús. Tan es así, que el discípulo evangélico no inicia un aprendizaje para convertirse a su vez en maestro. Permanece siempre discípulo y el maestro es uno solo. Segundo, el seguimiento de Jesús exige un profundo desprendimiento. La llamada de Pedro y Andrés de Santiago y Juan están construidas siguiendo la misma estructura y un vocabulario idéntico. Existe, sin embargo, una diferencia no despreciable. En el primer relato se dice que dejaron las redes. En el segundo, que dejaron la barca y al padre. Tenemos, pues, un crescendo desde el oficio a la familia. El oficio representa la seguridad y la identidad social. El padre representa las raíces. Tercero, el seguimiento es camino. Partiendo de la llamada de Jesús, se expresa a través de dos palabras, dejar y seguir, que indican un movimiento, un desplazamiento del centro de la vida. La llamada de Jesús no instala en un estado, sino que es camino. Cuarto, el seguimiento es misión. Dos son las coordenadas del discipulado. La comunión con Cristo, seguidme, y una carrera hacia el mundo, los haré pescadores de hombres. La segunda nace de la primera. Jesús no coloca a sus discípulos en un espacio separado y sectario. Los envía por los caminos de los hombres. Más adelante, se comprenderá que el camino del discípulo es la cruz, lo cual significa que la ley que debe guiarle es la solidaridad universal. Un bendecido domingo para todos.